Ahora vamos a animar la válvula mariposa. Vamos a incluir ciertos movimientos. Voy a partir aquí del ensamble que ya teníamos. Voy a seleccionar Drag Component y aquí le voy a decir que ok. Voy a seleccionar el brazo. Aquí le voy a decir que va a ser giro. Es un giro lo que voy a hacer. El giro va a ser sobre el eje de las Y como está indicado ahí y voy a seleccionar y arrastrar que realmente esto es el movimiento que estaría haciendo la válvula mariposa. Ok, entonces no hay ningún problema. Voy a darle aquí cancelar. Ahora voy a simular un motor. Le voy a aplicar un motor rotacional. Aquí me dice que le seleccione una pieza que debe de estar sin una restricción para que pueda moverse. Voy a seleccionar el brazo y ahora me pide el eje. Para el eje. Bueno, pues me voy a acercar para seleccionar la cara cilíndrica y que me seleccione ese como el eje. Le voy a colocar aquí en esa velocidad y con esos límites y le voy a poner como un nombre motor. Motor. Motor brazo. Ok, entonces aquí ya me aparece el motor brazo dentro de los motores que es el que acabo de asignar. Una vez hecho esto, aquí se activa este icono para simular el motor porque ya tengo un motor. Aquí al seleccionarlo me aparecen estas opciones de aquí abajo. Aquí lo voy a dejar sin análisis. Le voy a decir que ok. Entonces aquí esto voy a darle a play para que se empiece a animar el motor de acuerdo al movimiento que va haciendo el brazo de la válvula mariposa. En este menú que me aparece aquí puedo checar el nombre de la animación, cómo lo tengo en cuanto a frames por segundo y puedo cambiar aquí cualquier valor que yo necesite hacerlo. Aquí le puedo decir que lo quiero salvar como una película y puedo ponerle un nombre para salvar mi video. Pero podría yo aquí incluso antes de eso cambiar desde las vistas. Puedo cambiar aquí el fondo. Podría yo agregar algún fondo de alguna imagen o ponerle algún degradado si es lo que quiero. Podría también ponerle si quiero que se refleje, si quiero que tenga una mejor calidad, que arroje sombras, que haya sombras en el piso, incluso hasta sombras de ambiente. Y bueno, aquí lo aplico y ahí ya me aparece la válvula tal cual con todas las sombras ahí generadas y ya con una representación. Entonces yo puedo aquí salvar y ponerle un nombre para que ya sea un archivo de tipo película. En esta ventana puedo seleccionar en las opciones si quiero que sea mi estilo de vista por default, si quiero que sea alta calidad, el tipo de compresión, de qué calidad quiero el video, el rango de los frames. Aquí, bueno, pues tenía yo de los frames determinados, puede que no sean todos esos, que nada más sea cierto rango. Aquí esto de los pixeles, bueno, va a ser el tamaño que me va a dar la resolución que yo tengo y quiero. Entonces aquí puedo ya salvar mi archivo. Se va a poner a trabajar el software porque son varios renders, uno por cada frame. Aquí ya está terminando. Entonces, bueno, ahí pareciera que no pasa nada. Hay que buscar nuestro archivo y así es como queda. En este caso, con lo que seleccionamos de cómo se representaría. Ahora, regresando a Solidez, bueno, pues aquí voy a salvar cómo está mi animación y le voy a dar seleccionar ya para salirme del modo de animación. Aquí puedo yo cambiarle en la visualización, puedo cambiar para dejarlo como lo tenía originalmente, si es un poco más práctico o igual le pude haber hecho el video aquí. El video lo hice con el cuerpo transparente para que se visualizara mejor, pero si quiero regresarlo a su modo normal, lo selecciono aquí desde View. Voy a seleccionar donde dice Blue Glass, le voy a decir que ninguno. Entonces, de esa manera, bueno, ya se queda con la imagen, así como con la imagen, con el material que se había asignado. Aquí puedo cambiar mi representación para que no se vean todos los contornos y puedo incluso también salvar esto como una imagen. Me voy a ir aquí y le voy a decir salvar como, salvar como imagen. Eso me va a permitir, pues, tener una imagen de mi geometría, de mi modelación. Aquí, por ejemplo, esta es la imagen, tiene el, se ve el origen del sistema de coordenadas. Podría yo ocultarlo para que aquí decirle que no quiero que se vea, para que salga un poco más limpia mi imagen y puedo aquí, pues, desde el ángulo que yo quiera poder visualizarla y generar mi imagen. Si lo que queremos es mejorar el render, nos podemos ir a Tools y luego aquí seleccionar KeyShot Render. Se va a abrir una opciones para renderizado. Ahí está abriéndose, dependiendo la versión que tengamos, es la versión del KeyShot que se nos va a abrir. Aquí empieza a importar nuestra modelación. Y ya está abriéndose, perdóname la versión del KeyShot, ¿qué es que? La versión del KeyShot y Conversa, Señora del Key Missouri,